Amigos, se le conocí esta noche de arena, Roberto Paz, me encuentro con Mosco Jr. Mosco Jr. no se llevaban a la victoria, quedaron inconformes, pero ahí se lanzan unos retos con el mismo príncipe Ángel y cometa magnético por los campeonatos de promocionalidad. Así es, quedamos inconformes, pero queremos la mafia de la calle, yo y mi hermano, el hijo del Mosco, queremos retarnos por este campeonato, por el campeonato Aro. Así es exactamente, si quieren ir, están tocando en los cielos, están recorriendo la República Mexicana junto con sus padres, que se siente enlace tan poco tiempo y que están tan grande. Así es exactamente, ya casi cuatro meses. No es justo, hijo, no es justo, no retes a nadie, tú ya eres campeón, desde que naciste, eres campeón. Así nomás, ¿qué más quieren? La mafia de la calle, es Mosco Jr., el hijo del Mosco y el Mosco Sly. Ya está, para que vean, y el otro, mi hijo, está más atropeado del muchacho, para que vean que aquí también hay talento en Guadalajara. Mosco, al final de la contienda, ese juego quedaron inconformes con el video Insector. ¿Qué puedes decir después de este juego? ¿Qué puedo decir? Que lo mejor está aquí en Guadalajara. No niego, son buenos elementos y le van echando muchas ganas. Les deseo mucha suerte a los cuatro y ojalá se logre esa lucha de apóstoles. Les deseo a tu hijo que está tan poco tiempo y pisando tan grande, que dices que orgullo te nace, que quitocito, te acompaña en la República Mexicana y pisas grandes sesionarios. ¿Qué quieres que diga? Pues me siento de lo mejor, contento y satisfecho porque estoy respaldado por mis hijos. Así es exactamente, un hijo del Mosco, a través de la contienda, el cine, una lucha por los campeonatos de promoción. Buenas noches, así que me lo menciona mi papá. Gracias, mención. Mi papá está respaldado por los hijos del Mosco, la nueva delastía. Mafia de la calle para ustedes, comenta, Príncipe Ángel, estos campeonatos son para exponerse y para que se vea realidad la verdadera lucha de la que traemos dentro. Porque para ser campeón deben de tener algo bueno y para nosotros retarlos es que estamos bien preparados para demostrarles que hay nuevo talento en Guanato es nuestra casa. Exactamente, representando en la República Mexicana, junto con tu hermano, con el señor padre, con el señor padre. Y su madre, Tony. Muy contentos y muy emocionados de poder compartir con mi papá este gran niño porque creo que nos invocó. Entonces nos invocamos a nosotros para realmente demostrar de qué lado suena la cadena de los Moscos. Mauricio, Mauricio. Hemos demostrado un poco de lo que en realidad llevamos la aprendizaje. Bueno, 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 para empezar, ¿de qué lado estás? ¿Estás con ellos o estás con nosotros? Yo no lo decía Mosco. Entonces, punto y ya. Nosotros somos los mejores. Ya está, ya lo dijo, le decía Mosco para las cámaras de Salipos. Ahí está. Gracias. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver, mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce.